Buenos días, espero que te encuentres bien. Hoy vamos a trabajar con la actividad del día viernes 6 de noviembre. Seguimos trabajando con el mismo tema y ya antes de ver qué te toca realizar, te comparto que la actividad minera, el desarrollo agrícola y las rutas comerciales favorecieron el establecimiento de nuevas ciudades y el incremento de la población. Así, desde mediados del siglo XVII se inició un auge en la construcción de edificios públicos, monumentos, plazas, jardines, templos, conventos, casas, universidades, obras hidráulicas, acueductos, trazado y empedrado de calles. Otro cambio que se observó en la vida urbana novohispana fue el inicio del alumbrado público y mayor limpieza en las calles. Ahora sí, veamos qué te toca realizar el día de hoy. El día de hoy vas a completar el cuadro que se titula Sectores Económicos Nuevohispanos. Tendrás que anotar causas y consecuencias para cada uno de los sectores que tú ya ves en pantalla. Las causas y consecuencias del comercio interno las vas a encontrar en la página 76 de tu libro de historia. Las causas y consecuencias de la Iglesia Nueva Hispana las vas a encontrar en la página 77. Las causas y consecuencias de los dueños de minas, haciendas y comerciantes las vas a encontrar en la página 77 a partir del tercer párrafo. Y las causas y consecuencias de la producción agrícola las vas a encontrar en la página 78. Esto sería todo lo que vas a realizar el día de hoy. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.